Música Miembros de Antinarcóticos realizaron un operativo en el sector Bihau aquí en San Francisco de Macorís donde allí resultó detenido Bernardo Ramírez Javier Alianano quien reside en el sector Vista y Valle por el hecho de ocuparse de una funda plástica conteniendo en su interior 99 porciones de un vegetal verde de origen desconocido presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 162.8 gramos luego se trasladaron al cruce de Mirabel, lugar donde opera un punto de venta y distribución de drogas propiedad de Eddie El Gordo resultando allí detenido Antonio Emilio García, este reside en Los Ancones a este se le ocupó 6 porciones de un vegetal verde de origen desconocido presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 11.7 gramos también resultó detenido Manuel Antonio Paulino quien reside en Los Ancones a este también se le ocupó 7 porciones de un vegetal verde de origen desconocido presumiblemente marihuana con un peso aproximado de 12.0 gramos a uno determinado por el Inacid Los jóvenes que estén interesados a pertenecer a nuestra fila de la policía para este martes 27 de este mes serán evaluados todos los jóvenes de 18 a 26 años de edad que estén interesados a pertenecer a la Policía Nacional deben traer consigo un certificado original bachiller, un certificado de bachiller original 7 copias de cédulas, las mujeres mínimos 5 o 2 pies de altura y hombres 5 o 6 pies de altura no pueden tener tatuaje ni perforación las orejas, tanto hombres como las mujeres las mujeres solamente deben tener dos perforaciones en sus orejas y traer un lápiz y un lapicero fuldeto.net